En la Ciudad de México se ha reportado la caída de una persona de un puente sobre la avenida Fraiser Bando, Teresa de Mier. Vamos contigo, César Velázquez, a conocer los detalles. ¿Qué fue lo que pasó? César, platícanos. Buen día. Blanca, buen día. Lamentablemente una persona de aproximadamente 50 años de edad cae de una altura de aproximadamente 6 metros en este paso a desnivel de la avenida Fraiser Bando, Teresa de Mier. Superando el cruce de José María Pino Suárez. Es una zona céntrica, estamos muy cerca del Zócalo Capitalino, es la colonia Tránsito. Hace escasos cinco minutos arribaron al lugar personal del Ministerio Público, los peritos que van a hacer el levantamiento del cuerpo de esta persona que hasta el momento continúa en calidad de desconocido. Traía una bolsa como las que se utilizan para ir al súper, al mercado. Se desconoce la causa de la muerte si resbaló accidentalmente de esta zona. Este paso a desnivel. Hay un puente peatonal pero está totalmente protegido por lo que se descarta la posibilidad que se haya arrojado de este puente peatonal. La circulación está afectada en este momento por el cierre de un carril a la vialidad. El carril de extrema derecha solamente se permite el tránsito de vehículos por el carril de extrema izquierda procedente de la avenida Eje Central. El Eje Central, Lázaro Cárdenas, hacia la zona del Mercado de Sonora, la calzada de La Viga. Pese a ello, no se sugieren utilizar alternativas. En todo caso, utilizar el bloque de la izquierda para avanzar a mejor velocidad. Será ya en los estudios que realiza el Ministerio Público, las pruebas que se recaben, que se determine la causa de la muerte de esta persona. La zona está acordonada y por ahora serán cuestión de aproximadamente 20 minutos para que terminen los trabajos en este lugar y sea reabierta la vialidad en su totalidad blanca. Pues lamentable esta situación, César. Veíamos ahorita las imágenes de este puente peatonal, no está fracturado, no hay ningún espacio por donde se pudiera haber caído esta persona, ¿verdad? No, de hecho, podemos decir, la barra de contención llega aproximadamente a 50 centímetros, pero las personas que estaban cerca de este lugar dicen que iba caminando, porque sí, en esta barra es ancha, son aproximadamente 40 centímetros, que iba caminando por este lugar cuando resbala de manera accidental. Es una de las versiones de los testigos. Esto también se estará trabajando con el Ministerio Público para ver si alguien vio qué fue lo que pasó finalmente con la caída de esta persona, de este paso a desnivel, este cruce tan conocido aquí en la Colonia Tránsito. Es Fray Servando Teresa de Mier y José María Pino Suárez. Y será un poco más tarde una tarjeta informativa, tal vez un comunicado que la Procuraduría Capitalina dé a conocer las causas de la muerte de esta persona. Muy bien, pues seguiremos al pendiente de la información por parte de las autoridades. Te agradecemos mucho, César, por tu reporte. Que tengas muy buen día. Gracias, Blanca. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.